Roca al Parque Siga apoyando la ayuda que coloca el Estado y todo eso Y en segundo lugar, pues, no sé, el ambiente, el ambiente es una chimba Una banda que está revolucionando a través de la música Y están haciendo a través de este compilado Con un colectivo que se llama Jaguar Están haciendo un homenaje al Amazonas Y porque quieren salvar el Amazonas Entonces decidí hacer este dibujo Me dieron las cuatro y media de la mañana Es así como Molotov y el reencuentro de Atercio Pelados Cerraron la celebración por los 20 años del festival más grande de Latinoamérica